¿Cuántos viven aquí? Aquí vivimos 7 ¿Y cómo hacen? ¿Cómo hacen? Ay Es que me dicen cuánto viven, me quedo así como que... Dios santo Bueno, seguimos aquí en Guarena, Estado Miranda Este es el sector La Loma, ¿cierto? ¿Sector La Loma? Sí Ok Y en este caso, pues, dinos tu nombre Yo me llamo Deini López Deini En el video, ustedes pueden observar dónde vive Deini López y qué cantidad de personas Nosotros somos 7 Mis cuatro hijos, mis nietos y mi hielo Este, vivimos aquí porque, bueno, este, gracias a mi mamá nos dobladitos De verdad que hemos tenido años, metí en Inavi, me retiré de mi trabajo Ahorita trabajo en un puesto de teléfono, vendo todo peruelo y con eso es que me ayudo Y de verdad que dormí en Inavi, en Hábitat y de verdad que no he tenido respuesta a ninguno de ellos ¿Cómo haces tú lo que es el mantenimiento de la casa? ¿Ese lo llevas tú? Sí, eso lo llevo yo ¿Cómo haces los muchachos? ¿Tú con esa parte? ¿Sabes? ¿Haces tus negocios así por tu cuenta? Sí, esa que busco aquí, busco allá, me pongo a vender, este, con el puesto de teléfono Mi hija, este, está estudiando y el otro varón también Porque ella está estudiando enfermería Y como está en la enfermería, no le da tiempo para pasar un trabajo, pero para trabajar Claro, eso es full, eso es todo el día Entonces, de verdad que tengo que ayudarla para que ella pueda, el día de mañana, tener una profesión, un futuro para ella y su hijo Claro, claro Y ella su vez, ¿quién es ella? Ella sí Ok ¿Ese es tu chamo? Sí, ese fue ¿Cuántos años tiene tu chamo? Yo ¿Un añito? ¿Cómo estás tú? ¿Bien? ¿A serio? Ajá, ¿y cuántos años tienes tú? ¿Ahora sí? 19 años 19 años Wow Bueno, la palabra, la pregunta, como quien dice Imagínate, mirando la cámara, que no fuese una cámara, que fuese el comandante Chávez que estuviese Viéndote, mirándote, qué le dirías, cómo le expresaría lo que tú necesitas, lo que tú estás pidiendo en este momento Bueno, yo le diría a él, mire, presidente, de corazón le pido que me ayude, porque de verdad que he ido a varios entes y no he tenido respuesta, incluso le he mandado cartas, no sé si le han sido llegadas, porque de verdad que nunca he tenido una respuesta Mi hijo como tal me dice, ay mamá, tú vives todo el tiempo metiendo cartas y de verdad que no tengo ninguna respuesta y ya está, que de verdad, no digo más a Linavi, de verdad, pero me encuentro con ustedes y en ustedes encuentro otra vez la fe de tener mi vivienda, una vivienda digna para mis hijos Y en usted pongo y en Dios, bueno, que me ayuden a obtener una vivienda, no se las estoy viendo regaladas, señor presidente, yo con mi esfuerzo le pagaría la vivienda Imagínate tú, bueno, muchas gracias